Hola soy 3608 Y hoy voy a hacer un tutorial de como descargar archivos de un servidor muy bueno llamado Freostina Lo primero que tenemos que hacer al estar en la página es cliquear en donde pone download link Después tenemos que cliquear en donde pone download en color azul Que está debajo de donde pone start your download below Espero que les haya gustado Si alguien quiere que haga algún video de otro servidor solo escriban un comentario con el nombre Esto es todo y hasta la próxima